¡Suscríbete! ¿Qué es lo que estaba buscando principalmente este proyecto? Bueno, el acceso a la salud desde el nacimiento y además uno de los temas más importantes que planteó este proyecto fue la jubilación anticipada. Por eso vamos a compartir los principales testimonios de aquellos que estuvieron involucrados en esta presentación que se realizó este último martes 29 de marzo. Lo vemos. Fue muy importante el tema de que se haya podido representar el proyecto para respuesta integral a VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales porque, bueno, es una pena. El año pasado ese proyecto ya tenía dictamen favorable, no pudo llegar al recinto por diferentes situaciones que se vivieron en la Cámara el último tiempo, con la cuestión electoral y no pudimos tratarlo tampoco en extraordinarias este año. Pero, bueno, lo que hicimos fue tomar un compromiso porque hay una ley que ya tiene más de 30 años y hay que actualizarlo realmente, dar una respuesta integral. Y no solamente se trata de, bueno, en este caso no es solamente una cuestión de salud, que es un poco la mirada que estamos cambiando con este proyecto, sino que tomar al individuo, tomar a la persona en todos sus aspectos y acompañarla en estas enfermedades, en el tema social, en el tema, bueno, previsional, no solamente en el tema salud. Así que, bueno, por ejemplo, yo doy un ejemplo poquito que es cuando salió la vieja ley no se contemplaba el tema de los chiquitos, de los recién nacidos y está bueno poder garantizar un programa de asistencia para que el estado perinatal ya tenga un seguimiento y se pueda prevenir y se pueda tener un mejor proceso de la enfermedad o eliminarla en el caso que así se pueda lograr. Y la otra, ojalá que podamos cumplir con nuestra palabra comprometida con las organizaciones sociales que tiene que ver con poder tratarla en abril, ¿no? Ya no habría discusión porque esto ya tuvo un dictamen, entonces no debería tener una discusión. Claro, la diputada Carolina Jutrovic afirmaba que este proyecto tuvo dictamen pero perdió estado parlamentario el año pasado cuando se votó nuevamente la conformación de nuestra Cámara, pero quien afirmó que es un debate que realmente nos merecemos y que debe ser tratado en el recinto lo más prontamente posible, están vaticinando que sea durante el mes de abril, fue Rosana Chala, también compañera de banca del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, que dijo lo siguiente. Hemos transitado un largo tiempo desde la primera ley y sabemos de las posibilidades de vida y de las complicaciones que tienen estas personas, la discapacidad y la vulnerabilidad, sobre todo. Entonces creo que una ley que proteja a estas personas con una jubilación anticipada, con una pensión, creo que es muy importante porque tenemos, digamos, que ver, son derechos de todas las personas y en estos casos que son las personas vulnerables, al ceder ese derecho sería un logro muy importante, por eso creo que este debate nos merecemos. Todavía las comisiones de salud no están formadas, yo por supuesto pedí estar en la de salud, espero estar en la de salud, en la discapacidad de adultos mayores, en todo lo que tenga que ver con mi expertise, por supuesto, para poder transmitir toda mi experiencia de 32 años en la salud pública. Diputada, ¿qué tal? María Cafferata, la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal María? ¿Por qué tenés un proyecto de ley que tenía mucha expectativa en diferentes sectores de la sociedad, en muchas organizaciones de derechos humanos y civiles, de que se empezara a debatir el año pasado, de que se sancionara? ¿Cree que este año va a ser el año en que se pueda sancionar? ¿Qué expectativa tiene respecto a eso? ¿Va a haber un impulso particular de parte del oficialismo para que este año tengamos la ley? Mire, el oficialismo tiene proyectos muy interesantes que tienen que ver con esto de ampliar derechos, nunca de reducir derechos, sino de ampliar derechos. Y todo lo que se trata de ampliar derechos, yo creo que vamos a trabajar muchísimo para poder hacer que salgan la mayor cantidad de leyes, que esas leyes se reglamenten y se cumplan. Así que bueno, yo tengo mucha expectativa, he presentado varios proyectos de ley, voy a seguir presentando, como el de Difluencia, de Tata Mudés, ahora estoy presentando también esta semana una modificatoria de la ley del trastorno del aspecto autista, que también en el año 2014, que necesita también ser modificada, porque ya han pasado muchos años. Así que esperemos trabajar mucho y espero estar en la Comisión de Salud para poder transmitir mi experiencia y un poco transmitir lo que la gente en terreno nos cuenta, nos dice las necesidades de la gente, que nosotros los diputados tratamos de volcarlo en esa ley para que sea lo más equitativa, lo más justa y lo más accesible posible. Bueno, hoy la teníamos a la diputada Rosana Chala de Tucumán, del Frente de Todos, haciendo hincapié también hablando sobre la conformación de las comisiones, que es lo que todos estamos esperando para saber cuáles diputados van a ir a cada una y cuáles son los proyectos que se van a girar justamente, cuáles son los más necesarios, los que requieren mayor urgencia para ser tratados. Miriam Werencman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad por la Ciudad de Buenos Aires, dijo que este es un proyecto que debe ser tratado con urgencia inmediata, por eso propuso que se haga lo más prontamente posible una sesión especial para que sea tratado dentro del recinto y también hizo hincapié en que uno de los puntos más importantes del proyecto es que no se genere una discriminación laboral hacia todas aquellas personas que padezcan este tipo de enfermedades. Lo vemos. Bueno, este es un proyecto que como se va a ver hoy aquí, ya están llegando, fue construido por las distintas organizaciones que vienen peleando por una ley de este tipo, por modernizar la ley que rige la Argentina, por contemplar otras necesidades, como por ejemplo la jubilatoria, la antidiscriminatoria, distintos aspectos que le dan una dimensión mucho más humana, social, a la ley que ya existe, que estaba más centrada en lo médico. Entonces, es urgente que el tratamiento de esta ley, pero bueno, sabemos que o ha quedado cajoneada en una comisión o ha perdido Estado parlamentario la última vez. Mi propuesta en este caso es que se haga una sesión especial urgente para tratar el tema, porque creemos que no se puede dilatar más, que la Cámara, sabemos, no se han conformado siquiera las comisiones, entonces que viene con un retardo importante, producto de motivos políticos que creo que no tienen que influir en este caso. Si desde los distintos bloques venimos acompañando la ley, lo vamos a acompañar como se va a ver en el día de hoy, ya por los diputados y diputadas que han llegado pueden ver que hay de los más diversos bloques, es necesario que a esto hoy le demos una resolución urgente y una respuesta que creo que es lo que se necesita. Hola, ¿cómo le va, Breckman? Buen día, en Bonn, aquí. ¿Qué tal? ¿Qué cosa estar enfermo? La enfermedad que tiene una identidad, qué sé yo, científica, pero el que le recorre la enfermedad o la recorre la enfermedad tiene un contexto social, ¿no? Histórico y social. ¿Qué sé yo? Cuando alguien vivía en un conventillo con un montón de gente en una pieza y hoy vivís en una tapera en medio de la nada con el mal de Chagas que todavía te está comiendo, hay determinantes sociales que también te llevan a que explote. Por eso, acompaño y queríamos escuchar de qué manera se actualiza, se ayorna una ley que no es o no debe ser solamente científica o médica, a eso me quiero referir. Sí, por supuesto, como dije, esta ley lo que tiene, por eso creo que es tan valioso que haya sido construida por más de 40 organizaciones, porque le han ido dando los distintos aspectos que necesitaban. Por ejemplo, incorporar el tema de que no haya discriminación laboral a partir de tener alguna de las enfermedades contempladas o que haya un régimen jubilatorio especial, algo que también tiene que ser contemplado. Después creo que, por lo que usted decía, hay un debate más grande, porque mencionabas del Chagas y demás, por qué algunas enfermedades se pueden investigar e incluso generar una vacuna tan rápido como se ha conseguido con el COVID y otras enfermedades todavía no tienen el nivel de inversión, de dedicación científica. Entonces, claro, o tal vez el negocio a veces termina siendo la enfermedad, los medicamentos que rodean la enfermedad y no la prevención. Creo que es un debate más profundo, pero que también alguna vez se debería discutir aquí adentro, en este recinto, cuál es la medicina preventiva que se necesita y no solo responder posteriormente. Bueno, pero es un debate más de fondo y tiene que ver con la esencia misma del sistema capitalista, evidentemente. Bueno, veremos entonces cómo se desarrolla el tratamiento de este tema tan importante y tan requerido por la sociedad argentina si finalmente llega al recinto en este mes de abril que acaba de comenzar, así que tenemos un largo camino por recorrer en este mes de abril. Ahora vamos a cambiar el ángulo de la información, te lo adelantamos en los títulos. Esta semana se entregaron los premios Juan Bautista Alberdi, y doctor Juan Bautista Alberdi, que es el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados a personalidades vinculadas con la ciencia, con los valores democráticos, con la política, con la educación y con muchísimos tópicos más vinculados justamente a defender los valores argentinos democráticos. En esta oportunidad se entregó el galardón a Hipólito Solari Irigoyen, una mención de honor, un diploma, estuvo presente el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, estuvo presente el diputado de Córdoba, Mario Negri, que fue el impulsor de este reconocimiento, y también el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, actual presidente de la Unión Cívica Radical, también estuvieron ex legisladores y también legisladores actuales presenciando esta emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos. Tenemos un fragmento para compartir con ustedes de lo que fue este reconocimiento. Hipólito Solari Irigoyen, que recordamos tiene 88 años en la actualidad, en la actualidad es un ex senador que sufrió un atentado en la cochera, una bomba, le voló una pierna en el año 1975 y ahora se le otorgó este reconocimiento por sus valores políticos y democráticos. Lo vemos. Mi vida y mi acción política no fue fácil. Sufrí tres atentados contra mi vida, pero siempre mi lucha ha sido pacífica. Nunca he creído que la violencia tiene que ser un elemento de la vida política en una democracia. Hipólito es para muchos de nosotros un símbolo que enmarca luchas históricas compartidas. Fue parte de una generación, junto a Raúl Alfonsín y a otros políticos de otros espacios políticos y miles de jóvenes que creyeron que para recuperar la democracia definitivamente no sólo había que votar, sino que había que salir del horror que habíamos padecido en la dictadura. Todos quienes somos hijos de la democracia, en realidad nos tenemos que preguntar ¿quiénes son los padres? Porque en definitiva los que alumbraron la vuelta o el retorno de la democracia en la Argentina pelearon contra la oscuridad, contra la muerte, contra la violencia, contra el dolor, contra el exilio. Esta mención, este premio, es el premio a la democracia, es el premio a la libertad, es el premio a la paz y es el premio a la defensa de los derechos humanos. Bueno, lo estuvimos en exclusiva también a quienes participaron de este importante homenaje, de esta importante entrega de este galardón, doctor Juan Bautista del Verdi, a la diputada Banfi y también a Gerardo Morales. Estuvimos hablando con ellos con nuestro móvil en DTV respecto a este importante reconocimiento al doctor Hipólito Solari Irigoyen y decían lo siguiente, lo vemos. Para nosotros es importante parte del trabajo que hacemos hacer de alguna manera docencia con las nuevas generaciones, con la juventud radical, con los jóvenes de todo el país que puedan entender la relevancia que tiene respetar y fortalecer los mecanismos y los resortes democráticos que tenemos. Y una es esta casa y la otra es reconocer también aquellos que han puesto su vida en peligro por todos nosotros y por esa democracia. El otro día leíamos en redes sociales el 24 de marzo los avias corpus que había hecho Raúl Alfonsín con Florentina Gómez Miranda, con Esteves Boero, que Esteves, su hijo creo, está aquí siendo parte de este cuerpo de diputados. Entonces creo que esta historia que nos atraviesa y no nos abandona en esa memoria que tenemos que refrendar, te diría todos los días cuando vemos algunas embestidas, algunos marcos regulatorios, algunas iniciativas que quizás no se entiende bien, casi les diría por una mala práctica, el respeto que tienen que tener los derechos humanos para todos los argentinos y las argentinas. No, no cruje la convivencia en Juntos por el Cambio, hay ruidos lógicos de una coalición que también tiene pensamientos diferentes con un radicalismo que va a expresarse cada vez que existan temas de políticas públicas tan importantes como la deuda con el Fondo Monetario, desde diciembre que vine diciendo que había que dialogar y que había que no caer en default y desde ahí vengo recibiendo como caballo en subida como decimos en el interior. Pero bueno, no importa, no importa eso ya, eso no... Además, es una cucarda que algunos me digan las cosas que me dicen. Y después, algún revisionismo histórico de Mauricio Macri respecto a la década del 90 donde hemos estado en lugares diferentes en la década del 90 siempre van a generar ruido, por eso digo y me digo a mí mismo, miremos para adelante y cuando plantean un proyecto de dolarización que, bueno, la gente está muy desesperanzada porque no ve gobierno, porque ve una crisis política en el gobierno, el kilo de panta en 300 pesos, no se ve un plan de gobierno, pero pretender hacernos creer a todo el pueblo argentino que con una ley de 7 artículos se arregla la economía y la inflación es medio ingenuo y después plantearlo cabalgando sobre la dolarización que es un paso más complejo que la convertibilidad que ya tuvimos que destruyó el aparato productivo nacional y que ya hemos vivido los argentinos me parece que no y como presidente del partido y dicho por un diputado radical que aunque esté en evolución me parece que tengo que salir a expresar el pensamiento mayoritario del radicalismo. Bueno, tuvimos la palabra entonces de Gerardo Morales el gobernador de Jujuy que estuvo allí en Pasos Perdidos hablando un poco de la coyuntura política de la unión cívica radical pero también sobre este importante reconocimiento. Ahora cambiamos el foco informativo vamos a hablar de lo que va a suceder mañana 2 de abril en nuestro congreso nacional también lo que está sucediendo en Tierra del Fuego con la vigilia y de este importante aniversario para nuestro país es el cuadragésimo aniversario se cumplen los 40 años de la guerra de Malvinas de aquel 2 de abril de 1982 desde ayer se están congregando entonces en Tierra del Fuego para realizar un homenaje muy sentido a los ex combatientes y nuestros héroes de Malvinas y también se está realizando en nuestro congreso nacional sin ir más lejos hace algunos minutos nada más la vicepresidenta nacional Cristina Fernández de Kirchner tuiteó algunas fotos sobre cómo se ve ahora la fachada de nuestro congreso nacional las columnas están de color blanco acompañados escoltados de color celeste y los palcos realmente se ve muy muy emotivo así que si circulan por la zona es una hermosa postal para quedarse reflexionando allí un rato y también les cuento que mañana sábado se va a realizar en el salón azul en la cámara alta en el senado del congreso nacional un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presidente del senado y el presidente de la cámara baja Sergio Massa para reconocer entregarles diplomas a los excombatientes de Malvinas que trabajan en la cámara esto va a comenzar a las 4 de la tarde y va a seguir con una presentación cultural en un escenario que se va a disponer sobre la avenida Entre Ríos entre Rivadavia Hipólito Yrigoyen y va a contar con la presentación de la orquesta de cámara de nuestro congreso nacional con el coro de la biblioteca y también con diferentes artistas culturales representantes y banderas de la memoria la verdad y la justicia nacional por lo que pasó en la guerra de Malvinas y también por lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar va a estar Raúl Porchetto que va a estar presentando su tema Reina Madre va a estar también Garré Morris bueno muchísimos artistas más va a ser una jornada realmente muy emotiva la de mañana aproximadamente a las seis y media de la tarde va a comenzar y va a seguir durante un buen rato por la noche vamos a repasar algunas placas de lo que lo que respecta a este día tan importante en la cámara en la cámara baja son los proyectos que están pendientes para los excombatientes muy importante ¿no? evaluar estos proyectos en un marco tan emotivo como el que estamos atravesando en el día de hoy más de 30 proyectos de ley y de resolución para recordar y homenajear a los caídos y a quienes participaron de la gesta son los que están circulando por la cámara coinciden en reafirmar el derecho inalienable de Argentina sobre las Islas Malvinas las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes la mayoría de estos 30 proyectos tienen esos puntos en común marcan la disposición a reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino Unido para encontrar una solución definitiva de hecho hoy estuvimos recorriendo los pasillos del Salón Azul estuvimos ahí en la explanada de nuestro Congreso Nacional y vimos que también había una recta histórica evaluando año por año cómo fue evolucionando este pedido de soberanía sobre las Islas Malvinas Alberto Acef del Bloque Pro propuso la creación de una banca destinada al representante del pueblo de las Islas Malvinas también como un punto importante sobre los proyectos que están en nuestra Cámara Marcos Clery del Frente de Todos auspició la colocación de señaléticas en lugares públicos hablamos de carteles ¿no? para recordar el nuevo aniversario son justamente los 40 años no es un día un día cualquiera es un día muy importante para reflexionar y cultivar la memoria y Pamela Galetti del Frente de Todos expresó reconocimiento y reivindicó el rol de las mujeres de las heroínas de Malvinas que participaron del conflicto armado en 1982 tenemos un testimonio muy importante para compartir con ustedes porque el diputado del Frente de Todos por la provincia de Chaco Aldo Leiva es un excombatiente es un héroe de Malvinas y estuvo aquí en Todo Cultura hablando con nuestra compañera Maya Karajan sobre cómo fue su vivencia respecto a la guerra que estuvo ahí tan cercano y lo bebió a flor de piel y que también sigue siendo uno de los estandartes más importantes en todos sus discursos lo escuchamos Aldo Leiva hay mucho que mejorar pero también es importante destacar que se ha avanzado nosotros volvimos de Malvinas y hemos sido abandonados por el Estado el pueblo siempre nos recogió nos abrió las puertas nos abrazó pero los diferentes gobiernos fueron la verdad que miraron para otro lado de hecho esta medalla que yo tengo nos dio el Congreso de la Nación recién en el año 91 en el 91 casi a los 10 años después no porque nosotros quisiéramos sino las convenciones internacionales establecen que los veteranos de guerra debemos acceder a coberturas médicas a pensiones de guerra y durante muchísimos años eso brilló por su ausencia recién en el gobierno de Menem nosotros pudimos tener una pensión graciable que la verdad que más allá de que era importante no nos parecía que era lo justo porque la la presión graciable es justamente por la gracia del del gobernante no por lo que uno pudo haber hecho no por lo que hizo exactamente bueno ahora cambiamos el ángulo de la información sin dudas vamos a seguir muy de cerca lo que va a suceder mañana 2 de abril en nuestro congreso nacional de hecho vamos a hacer una cobertura especial así que ya les recomendamos que bueno miren en vivo y en directo de TV porque va a ser un evento realmente muy muy emotivo y si están por la zona del congreso nacional sin dudas se pueden acercar a disfrutar la fachada del congreso y además la presentación musical que va a tener lugar mañana por la tarde vamos a hablar ahora de tristemente los 5 años del femicidio de Micaela García este femicidio que le dio lugar a la ley Micaela que propone la capacitación en perspectiva de género de todos los poderes estatales vamos a repasar ahora algunas placas de lo que propone esta ley tan tan importante para todos los argentinos y las argentinas y que es tan importante también inculcar una perspectiva de género para todos aquellos que toman decisiones importantes sobre la vida de los argentinos y las argentinas acá tenemos los puntos más importantes de la ley fue promulgada el 10 de enero del año 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en una función pública en los poderes ejecutivo legislativo y judicial los tres poderes de la nación recordamos que fue en el año 2019 que fue promulgada y que obviamente estas capacitaciones están vigentes y se están dando en los tres poderes que son justamente quienes toman las decisiones importantes ¿no? ¿quiénes deben organizar las capacitaciones? bueno las máximas autoridades de los organismos públicos y las organizaciones sindicales correspondientes si en esos organismos existen áreas programas u oficinas de género las autoridades pueden contar con su colaboración para organizar y también cumplir con estas capacitaciones que por supuesto se dan en la cámara en la cámara baja también asiduamente seguimos con otra de las placas que se pregunta lo siguiente ¿es posible negarse a recibir la capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres? bueno no no es posible todos deben pasar por esta capacitación todas las personas que trabajan en la función pública deben recibir las capacitaciones cualquiera sea su nivel o jerarquía esto es independientemente del cargo y del lugar que ocupen dentro del estado público y por último ¿cuáles son los objetivos de la ley? bueno en primer lugar incorporar el enfoque de género para la prevención de la violencia de género y en segundo lugar identificar los roles y los estereotipos también de género que inciden en las prácticas personales profesionales institucionales los discursos circundantes que nos encontramos habitualmente en nuestra cotidianeidad y que siguen marcando estas diferencias de género y por último lugar conocer los recursos del estado para la prevención y atención de la problemática y reconocer los signos de violencia hacia las mujeres tuvimos una entrevista en exclusiva hoy con Laura Canigia la jefa del departamento de géneros y diversidad sexual de la cámara baja del congreso de la nación argentina que habló sobre estas capacitaciones y sobre este día tan importante te recuerdo cinco años hoy del femicidio de Micaela García la escuchamos Laura Canigia si en realidad la ley surge del espacio político el que pertenecía a Micaela que es el movimiento Evita acá el movimiento Evita tenía un bloque político como hace la familia cuando aparece asesinada en lugar digamos de pedir venganza como nos enseñaron las madres y las abuelas en todo lo que tiene que ver con la lucha política lo que hacen es resignificar su vida empezar a tratar de eso transformarlo para transformar la vida de todas las Micaelas que sufren a diario situaciones de violencia sexual así que se presentaron acá tres proyectos de ley de los cuales uno que fue este que es de capacitación obligatoria para trabajadores y trabajadoras del Estado y también para los funcionarios y funcionarias es el que logró pasar por todo el proceso legislativo y convertirse en ley había dos proyectos más uno que tenía que ver con Micaela en el deporte y Micaela como promotora social es de poder darle un lugar y un trabajo a quienes hacemos el trabajo de militancia en los barrios que tiene que ver con la promoción de los derechos de las mujeres las diversidades en contra de las violencias que eso sea un trabajo reconocido y registrado y rentado bueno esos dos proyectos son representados continuamente todavía no tienen no tienen tratamiento en comisión pero bueno Micaela el proyecto que tiene que ver con la capacitación que se fue también consensuado con otra diputada Analia Raj Quiroga que ahora es vicegobernadora de Chaco que tenía un proyecto parecido entonces entre las entre los dos despachos lograron hacer un proyecto de consenso y creo que a partir de ahí de ese 2018 que decía recién Amanda empezó un camino que en la Cámara empezó en el 2019 con la implementación y fue el primer organismo que comenzó la Cámara de Diputados y el Senado comenzaron a hacer esta implementación que realmente tomó mucho volumen con el nuevo gobierno a partir de de la asunción del nuevo gobierno y el funcionamiento del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad como organismo implementador y empezó a tener como ya más un desarrollo en todos los organismos no solamente acá en el Poder Legislativo nos vamos nos tenemos que ir muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro resumen semanal de noticias parlamentarias pero sin antes no nos vamos a ir y les mostramos cómo se está viendo en estos momentos la fachada de nuestro Congreso Nacional como les adelantamos los colores celeste y blanco de nuestra bandera en homenaje a este cuadragésimo aniversario de la guerra de Malvinas desde DTV nuestras condolencias a los excombatientes a nuestros héroes y heroínas de Malvinas y también a todos sus familiares y sus compañeros y compañeras muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la semana que viene que tengan una excelente jornada Hola, ¿cómo están? Buenas noches bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva edición de nuestro resumen semanal de noticias parlamentarias te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre lo que sucedió en esta semana dentro de nuestra casa parlamentaria específicamente en la Cámara de Diputados en la Cámara Baja de nuestro Congreso de la Nación Argentina hubo muchísima actividad se tocaron temas clave para todos los argentinos y las argentinas que te los vamos a estar desarrollando en profundidad en esta hora de información con voces oficialistas y opositores como te tenemos acostumbrado para darte una visión amplia de cómo se están tratando estos temas en la Cámara de Diputados vamos a arrancar a esta hora como todos los viernes con los títulos el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa intenta alcanzar un gran acuerdo entre todos los sectores de la política el martes pasado al mediodía Sergio Massa acompañó al presidente de la Nación en el acto del Consejo Económico y Social donde al hacer uso de la palabra habló de establecer con la oposición políticas de Estado para darles a los argentinos por la noche al participar de la velada en la que la Asociación Conciencia celebró sus 40 años de vida el jefe de la Cámara de Diputados repitió el mismo espíritu acuerdista lo hizo ante una audiencia nucleada en el Centro Cultural Kirchner donde había empresarios y sindicalistas ONGs y también dirigentes oficialistas y opositores Máximo Kirchner presentó proyecto de ley vinculado a veteranos de Malvinas y de su grupo familiar este proyecto de ley busca jerarquizar el programa nacional de PAMI destinado a garantizar el derecho a la salud de nuestros veteranos de guerra de Malvinas y a su grupo familiar dando continuidad al proceso de reparación histórica que inició el entonces presidente Néstor Kirchner Diputados presentan proyectos para reemplazar la ley de alquileres en vigencia diversos proyectos se vienen presentando en la Cámara de Diputados para dar un marco normativo más equilibrado que el actual los proyectos intentan derogar la ley vigente otros modificarla y también se plantean otras totalmente renovadas mientras tanto el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación quiere acordar con todos los bloques la suspensión de la ley por tres meses para debatir un nuevo proyecto que cambie la duración y la actualización de los contratos nueva ley de VIH con el apoyo de todos los bloques se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados el texto lleva a las firmas de más de 50 diputados de distintos sectores políticos y entre otras cosas busca garantizar el acceso al tratamiento desde el nacimiento y la jubilación anticipada tras perder estado parlamentario a fines del 2021 este martes se presentó por cuarta vez ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca una respuesta médica integral al VIH las hepatitis virales la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en todo el país el debate de la ley en el recinto será según lo previsto en el mes de abril la Cámara de Diputados reconoció a Hipólito Solari Yrigoyen con la mención de honor Juan Bautista Alverdi con la participación del presidente de la Cámara Baja Sergio Massa del diputado nacional Mario Negri impulsor del reconocimiento del gobernador Gerardo Morales y otros representantes legisladores y ex legisladores de la Unión Cívica Radical se entregó la mención de honor diputado nacional doctor Juan Bautista Alverdi al doctor Hipólito Solari Yrigoyen en homenaje a su trayectoria y compromiso con los valores democráticos y republicanos el acto se realizó en el salón de los pasos perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación a 40 años de Malvinas el Congreso homenajea a sus ex combatientes del acto van a participar Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa quienes entregarán diplomas de distinción a los ex combatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso de la Nación el acto será este sábado 2 de abril a las 4 de la tarde la ceremonia se va a llevar a cabo en el Salón Azul de la Cámara Alta y posteriormente en la explanada del edificio va a tener lugar un concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso el coro de la biblioteca y también artistas invitados por último se va a proyectar sobre la fachada del Palacio un mapping histórico sobre las Islas Malvinas Bueno y el primer título que te compartimos en el programa del día de hoy tenía que ver justamente con la presencia de Sergio Massa en el Consejo Económico y Social que estuvo junto al presidente Alberto Fernández y también funcionarios de distintas carteras nacionales para evaluar un acuerdo político a largo plazo con distintos sectores de la oposición tenemos un fragmento para compartir con ustedes de lo que fue el discurso de Sergio Massa allí en el Consejo Económico y Social lo vemos Seguramente el trabajo de este Consejo agregue nuevos temas para el debate en el Parlamento nosotros ahora como Parlamento tenemos la responsabilidad y la obligación de resolverlo y quiero aprovechar el mensaje que ustedes dan que da este Consejo que muestra la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas para hacer también un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina este no es un año electoral y este es un año en el que sentados a una mesa gobierno y oposición podemos darle a los argentinos no solamente en los temas que acabo de enumerar sino en otros temas políticas de Estado alrededor de la educación alrededor de la economía del conocimiento alrededor de la desconcentración federal de la Argentina tenemos la oportunidad de dar respuesta ojalá que esta foto que de alguna bueno ahí te estábamos contando algunos fragmentos de lo que dijo Sergio Massa en este encuentro del Consejo Económico y Social que como les adelantamos estuvo escoltado por el presidente Alberto Fernández tenemos más para compartir con ustedes de lo que fue este discurso que fue realmente muy importante porque lo que busca como siempre Sergio Massa es generar consenso entre los diferentes colores políticos principalmente lo que sucede en nuestra casa parlamentaria en el poder legislativo poder llegar a acuerdos para facilitarle en última instancia la vida a los argentinos y a las argentinas hizo mucho hincapié en que estos acuerdos tienen que ser a largo plazo lo vemos ojalá que esta foto que de alguna manera hoy para los que estamos sentados acá les puedo asegurar que le regalan a todos los argentinos una foto maravillosa ojalá que esta foto que ustedes le regalan a los argentinos de que los diferentes se pueden sentar en un mismo lugar y ponerse de acuerdo sirva para que nuestro Congreso entienda que en algunos temas los diferentes nos podemos sentar y ponernos de acuerdo para darle a los argentinos certezas y futuro muchas gracias bueno te contábamos entonces un poco de lo que estuvo diciendo el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa en este encuentro del Consejo Económico y Social que fue junto al presidente Alberto Fernández también esto sucedió el martes este último martes 29 de marzo y también a la noche hubo una celebración con conciencia y tenemos para compartir con ustedes algunas placas de lo que dijo Sergio Massa en este encuentro tan importante a sus 40 años este año tiene que ser una etapa de encuentro de la política argentina fueron algunas de las frases más resonantes de lo que dijo Sergio Massa en esta exposición junto a los principales funcionarios nacionales continuamos con la segunda el segundo fragmento afirmó que será un año de encuentro este 2023 para sentarse en la mesa de los distintos actores políticos y definir 5 o 10 políticas de Estado para todos los argentinos llegar a un acuerdo a un consenso al menos en 5 o 10 puntos que le puedan mejorar la vida a todo el país a lo largo y a lo ancho con una mirada muy federal también afirmó que este no es un año electoral aunque a veces bueno pareciera que algunos si se están adelantando a lo que puede ser el 2023 y por eso todavía se están bueno barajando algunos candidatos y candidatas para presentarse el año pasado el año que viene a las elecciones presidenciales pero Sergio Massa dijo que este no es un año electoral sino un año ideal para que esa cultura del encuentro se transforme en acción concreta también haciendo referencia a lo que fue el año pasado del 2021 que si fue un año electoral tuvimos las elecciones legislativas y obviamente toda la agenda parlamentaria y también la agenda política estuvo signada por estos cambios dentro de las bancas en toda nuestra casa parlamentaria en el Senado y en diputados es un año para que le regalemos 5 políticas de Estado a los argentinos para que salgamos de la idea amigo-enemigo y podamos construir en el Congreso ámbitos de diálogo volvió el presidente Sergio Massa a hacer hincapié en esto de poder consensuar algunas políticas a pesar de que obviamente oficialismo y oposición tienen proyectos de país proyectos de Estado muy disímiles pero que siempre se puede encontrar un punto de encuentro siempre lo ha dicho él en innumerables discursos por supuesto lo que fue el acuerdo para realizar una ley con el entendimiento técnico del Fondo Monetario Internacional dejó en evidencia esta capacidad de diálogo de Sergio Massa para intervenir entre los diferentes sectores sin políticas de Estado ni acuerdos amplios la Argentina no tiene futuro afirmaba también Sergio Massa haciendo principal hincapié en que debe haber un acuerdo reiteramos entre los diferentes sectores como sucedió para no caer en el default bueno también tiene que suceder desde el 2022 al 2023 año electoral acuerdos que vayan más allá de las instancias electorales si seguimos en la idea de la Argentina dividida fracturada y peleada vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente afirmaba también Sergio Massa las dos marcas de la conciencia fueron claramente democracia como forma de vida y educación como instrumento de movilidad social ascendente y capacitación de la sociedad hizo también principal hincapié en el acceso principalmente a la educación y también en el poder sostenerse en el sistema educativo que es lo más difícil porque quizás acceder es más justamente más accesible para los argentinos y las argentinas principalmente los más niños niñas y adolescentes los más jóvenes pero sostenerse tiene que ver muchísimo con la realidad económica del país y por último tenemos esta placa para compartir también con ustedes de lo que fue este discurso que afirmaba lo siguiente mirando la pobreza el sistema educativo el sistema democrático el federalismo de la argentina el sello de este encuentro debiera no solamente ser de conciencia sino también una etapa de encuentro de la política argentina decía entonces Sergio Massa en este encuentro junto al presidente Alberto Fernández y además funcionarios de carteras nacionales para tratar de llegar a acuerdos de largo plazo mediano y largo plazo para lo que resta de este 2022 y el 2023 que ya sabemos va a ser año electoral volvemos a tener fragmentos de lo que dijo Sergio Massa lo vemos sin políticas de estado sin acuerdos amplios la argentina no tiene futuro si seguimos en la idea de la argentina dividida fracturada y peleada vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente por eso estos 40 años de conciencia estos 40 años de democracia nos tienen que obligar a que hoy que aprovechemos que hay actores y sectores políticos de la más amplia gama representados acá nos comprometamos a que este año nos podamos centrar a la mesa y definir 5 o 10 políticas de estado para todos los argentinos esa tiene que ser la invitación de conciencia y también es mi invitación como máxima autoridad como presidente de la cámara poner la mesa y asumir ese compromiso con todos muchas gracias y felicidades por 40 años más bueno cambiamos ahora el ángulo de la información vamos a hablar de otro de los temas más importantes de esta semana porque el deputado del frente de todos máximo kirchner presentó un proyecto de ley para asegurarle a los veteranos de guerra de malvinas y también a su grupo familiar el acceso a la salud es una correspondencia del plan que ya tiene vigente PAMI pero que bueno busca justamente hacerlo una ley tenemos para compartir con ustedes algunas placas de los puntos más importantes de lo que plantea este proyecto de ley vinculado a veteranos de malvinas y a su grupo familiar está principalmente apuntando a el acceso a la salud de todos aquellos que bueno dieron la vida por nuestra patria o que son excombatientes plantea convertir en ley el programa nacional de atención a la salud del veterano de guerra y de su grupo familiar de PAMI dando continuidad lo que le decíamos al principio del programa al proceso de reparación histórica que se inició con el entonces presidente de la nación argentina Néstor Kirchner lo que busca Máximo Kirchner es que esto se reglamente este proyecto de ley bueno sea finalmente una ley vigente que complete lo que está llevando a cabo actualmente el PAMI el gobierno de otorgarle fuerza de ley al programa nacional de atención al veterano de guerra es garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos es otro de los objetivos de este proyecto que presentó Máximo Kirchner y también este es el último punto importante acompañan la iniciativa del diputado nacional el presidente de la Cámara Baja Sergio Maza Cecilia Moró Paula Penaca Sergio Palazzo Vanessa Silei Aldo Leiva Natalia Saracho Carolina Jutrovic Jorge Verón y nos faltaba ahí un diputado Juan Carlos Alderete que también está muy vinculado quizás al sector más duro del kirchnerismo muy próximos a Máximo Kirchner que bueno presentó formalmente este proyecto de ley que busca garantizar el acceso a la salud de los veteranos de guerra y también de su grupo familiar volvemos a hablar de otro de los temas importantísimos de la semana y que atañen a un gran porcentaje de nuestra población argentina estamos hablando de la ley de alquileres la ley de alquileres bueno finalmente se presentaron diferentes proyectos de diputados y diputadas nacionales de diferentes colores políticos oficialistas y opositores para tratar de consensuar cuáles son los cambios que se le debe hacer a la actual ley de alquileres que finalmente no benefició no cumplió con los objetivos que se había planteado inicialmente que era para facilitarle la vida a los que alquilan bueno esto finalmente fue un retroceso en la práctica se vio que muchos puntos de la ley vigente dañan la economía dañan la sostenibilidad en el tiempo de todos aquellos que alquilan por lo que se plantearon entonces estos diferentes proyectos algunos buscan modificar algunos artículos otros directamente plantean leyes totalmente diferentes vamos a compartir el primer testimonio de la noche respecto a la ley de alquileres de Landry sin y lo vemos tiene usted razón de que es un drama porque los locatarios viven en una incertidumbre permanente cuando les piden no renovar contratos o les actualizan les ajustan los valores con sus bienes al hombro con sus hijos al hombro o pequeños comercios pequeñas industrias pequeños talleres monotributistas cuentapropistas y en el caso de los locadores también hay problemas de incertidumbre porque bueno en algunos casos son grandes compañías inmobiliarias pero en otros casos son pequeños ahorristas que invierten excedentes de sus salarios o de sus jubilaciones o pequeñas herencias de las cuales obtienen un dinero que complementa su ingreso mensual no son grandes rentistas claro también tienen que enfrentar la incertidumbre del tipo de inquilino del plazo de inquilinato del valor del del alquiler yo acompaño el proyecto presentado a partir de la autoría del diputado José Luis Gioja de nuestro frente de todos que tiene varios objetivos por un lado encontrar a la oferta y a la demanda de viviendas de unidades residenciales digamos fundamentalmente dándole por ejemplo al monotributista ciertos derechos que hoy no tiene porque estamos sabiendo todos cuánto ha crecido el trabajo por cuenta propia o el trabajo no es cierto como monotributistas y en cambio en relación de dependencia el empleado el trabajador da su recibo de sueldo como garantía que puede ser embargado en caso de no pago y el monotributista tiene menos derechos entonces ahora los seguros de caución permitirán que se presente solamente el certificado de inscripción como monotributista ¿verdad? y no se exigirán otras condiciones complementarias solo la registración y un periodo estando registrado como monotributista y también se pone tope a los ajustes de hasta el 10% respecto a los valores que se preveían en la ley vigente y un 10 un 20% en los contratos nuevos o sea un 10% en renovaciones de contratos un 20% en renovaciones este proyecto además da beneficios a los locadores pueden desgrabar ingresos brutos con los valores de los alquileres cobrados y pueden los bienes que ponen en alquiler estar exento del impuesto a bienes personales durante 15 periodos fiscales vamos con una voz opositora ahora porque también habló sobre esta temática el diputado Ricardo Burtschall de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa que se refirió a las soluciones que se pueden presentar en cuanto a esta ley que está en vigencia sobre la ley de alquileres y también habló sobre el impuesto que se quiere implementar sobre la vivienda ociosa cobrarle una penalidad económica a todos aquellos propietarios que tengan su vivienda vacía vemos lo que dijo Burtschall uno de los rubros que más genera efecto multiplicador en la economía es la construcción en la construcción hay alrededor de 180 ítems que tenemos que hacer es el factor más dinamizador y más inmediato si vos mañana por arte de magia por lo que sea sacás créditos para la vivienda para que todo el mundo construya o compre departamentos en cuatro meses esto cambia por supuesto que esto no es magia estoy haciendo un hay capacidad de hacerlo lo que estás haciendo cuando empezás a pensar en este tipo de impuestos lo que estás haciendo es frenar esa actividad porque si hay gente que tiene para invertir en propiedades hay gente que tiene propiedades porque quiere venir del interior a la capital y viene cada tanto y no quiere ir a un hotel bueno contundentes las palabras de Ricardo Burtschall y ahora vamos a compartir nuevamente una voz oficialista porque el diputado Lucas Godoy del Frente de Todos también habló sobre este tema y afirmó que en las provincias los impuestos y además los alquileres no el precio de los alquileres es mucho más caro de lo que se paga en Capital Federal o en Capital Federal suelen ser depende de las zonas mucho más caro de lo que se paga en provincia tenemos el testimonio lo vemos acá los alquileres están ese valor te cobran un departamento de dos dormitorios y menos también claramente no son los mismos bueno se paga se paga mucho menos y en el interior en general tiene que ver un poco con la demanda tiene que ver con no tengo duda con la oferta esto de que no haya oferta también repercute justamente en el aumento de los precios tiene que ver también con políticas ambientacionales también de resolver la situación de vivienda se han ido se han desarrollado en los últimos años esto hay que destacarlo distintas políticas entre procrear entre casas de lo que son los institutos de vivienda y se ha avanzado mucho algo que estaba bastante paralizado y que también repercute en la situación de oferta y demanda de alquileres pero claramente no es la misma la realidad de la ciudad autónoma que lo que sucede en el país bueno en algunos lugares la otra vez lo escuchaba al gobernador de Tierra del Fuego planteando que allí esto había peor que en la ciudad autónoma de Buenos Aires es más caro por la falta de oferta de alquileres bueno me parece que esas son situaciones a contemplar hay algo central no podemos equiparar o demonizar a los propietarios esto que decía usted conozco mucha gente jubilada supongamos que en el transcurso de su vida laboral lo que hicieron fue comprar o construir un departamento de casa para tener un respaldo de alquileres no lo vamos a demonizar hay que contemplar los intereses pero sabiendo siempre donde tiene que estar parada la bueno ahí teníamos el testimonio de Lucas Godoy afirmando que no se tiene que demonizar a los propietarios porque justamente en muchas oportunidades como por ejemplo decía los jubilados lo utilizan como un medio de ingreso y la actual ley de alquileres que está en vigencia si bien no beneficia a los propietarios si le hace la vida imposible a los que están alquilando compartimos una voz opositora ahora para llevar un poco de contraste también a lo que venía hablando Lucas Godoy de cómo se da la oferta de los alquileres también en las diferentes provincias porque Francisco Sánchez del bloque pro por la provincia de Neuquén directamente presentó un proyecto para derogar la ley que está actualmente en vigencia lo vemos yo presenté un proyecto de ley para derogar la ley de alquileres fui el primero a presentarlo apenas asumí y después vinieron otros proyectos más mi proyecto contemplaba modificaciones al proyecto que fue aprobado en el año 2020 en el Senado de Arancio claramente ese era un proyecto que partía desde una concepción yo diría como las ideas del socialismo que muchas veces buscan tratar desde el Estado compensar situaciones que consideran inequitativas e injustas entonces desde el Estado tratan de meter mano a esas relaciones y decir bueno yo voy a favorecer al bueno al desprotegido al que menos tiene desde ese preconcepto toman al que tiene al que por ahí hizo una casa con todo esfuerzo de su vida y con sus ahorros hizo una casita para poder alquilarla y así todo se considera el malo de la película así está expresado en la ley prácticamente si uno ve el contenido bueno no podía salir otra cosa que no sea negativa para el mercado en definitiva bueno llegamos a la mitad de este programa te compartimos los títulos más importantes de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados de nuestro Congreso de la Nación Argentina momento de hacer una muy breve pausa pero quedate del otro lado que tenemos muchísima más información para compartir con vos ya volvemos con los títulos